Es un acto poético tratando de sumar fuerza y visibilización a lo que está pasando, que se vea sin tanta violencia como es allá lo que está pasando. Así es, otra vez a favor de cuidar esta casa común, es por eso que estamos saliendo con todos los requisitos, y otra vez por la ley de humedales porque parece que hasta ahora las acciones no alcanzan. Estamos obligados a salir a la calle, a seguir manifestándonos y pedir por la ley de humedales que defiende este gran ecosistema que son los humedales, que tantos beneficios tiene para la salud. Cada vez más incendios, vimos este fin de semana, esta semana, perdón, imágenes de lo que fue San Lorenzo, lo que es San Nicolás, lo que es Ramallo, y entendemos que esto ya no va más, porque entendemos que es necesario otro tipo de Argentina, que la isla sea para otra cosa, porque la salud de todos no aguanta. Nosotros estamos con todas las esperanzas de que salga la ley, que sea una ley que tenga moratoria, es decir, que no se puedan hacer actividades extractivistas en el tiempo en el que se esté aplicando la ley y haciéndose las investigaciones. Esperamos que salga ahora lo más antes posible, pero sí, con todas las fuerzas en que la ley salga. Una vez que se deje ese lugar tranquilo, que no se avance, que deje de avanzar el humano y se le permita a la tierra convivir, porque también es parte del equilibrio de todo el sistema. O sea, para que nosotros podamos estar acá, ellos tienen que estar allá. ¿Qué creen que hay detrás de estos incendios? No sabemos, solamente queremos que se proteja, que nos cuidemos, porque es salud para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!